Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Bueno, Foooooooyes! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo! El día de hoy traigo una sorpresa que os puede volver un poquito locos y diréis ¿Cuál? Por fin después de mucho tiempo y ojo, fuera de cámaras decidí jugar una partida después de haber palmado 11 partidas seguidas jugando contra hacker gané una y me subieron lo que quiere decir que es muy posible que hayan baneado prácticamente a todos los hackers de las partidas anteriores jugué con este señor, lo agregué, nos echamos una buena partida la verdad ganamos en vértigo y me subieron no la grabé porque fuera de cámaras como ya sabéis yo quiero subir de rango quiero compartirlo con vosotros pero lo que no me esperaba ni de coña es que después de 11 partidas perdidas ganar una me subieran así que el día de hoy estamos literalmente a un paso de salir del bucle de sheriff dar un pasito para adelante meternos un poquito dentro de la zona de supreme y demás y quitarnos ya todo el sheriff porque yo creo que si palmo una me bajarán pero bueno, vamos a darle a jugar CSGO tengo inferno, cobblestone, nuke, estaría guay vamos a dar a ver qué es lo que nos encontramos el día de hoy porque en rango de águila ya creo, opinión personal que empieza a ser un poquito complicado en encontrarse a hackers no lo sé y lo vamos a descubrir hoy para la gente nueva después de haber llegado a global en mi cuenta principal en 2 contra 2 y en 5 contra 5 decidí el intentar ayudar un poco a la comunidad de Counter Strike y meterme en una cuenta sin prime desde cero nos hemos encontrado hackers por un tubo de cada 4 partidas lo normal es encontrarte en 2 partidas como poco hackers pero es que últimamente de verdad los últimos vídeos de esta serie todos eran hackers entonces después de tanto tiempo ya jugando contra hackers mi objetivo principal de la serie era llegar a global elite sin prime se nos han puesto muchos impedimentos de camino hemos visto hacker por un tubo pero sin embargo la gran noticia que os puedo dar es que después de haber palmado unas 10-11 partidas seguidas no me bajaron, mantení sheriff, ganamos una y me subieron lo que quiere decir que de las 10-11 partidas como poco 7 u 8 no han contado la partida por la que el hacker ha sido baneado esa partida queda borrada no tiene lógica que haya palmado 11, que haya ganado una y me hayan subido lo que quiere decir que de las 10-11 partidas es muy posible que 8, 9, 10, incluso todas no hayan contado para nada el día de hoy vamos a intentar salir de Latinoamérica de Agla, o sea, sería la hostia cuidado porque también lo digo, llevamos un mes jugando contra gente que no es muy buena a ver que es lo que nos encontramos porque igual me toca tryhardear en plan serio, para ganar ya la peña aquí contra la que nos metan van a ser águila, sheriff y global o sea, rangos por encima del que tengo solo hay 2, rangos por abajo hay como 15 ya tenemos un rango bastante considerable lo que quiere decir amigos míos, y mensaje para todo el mundo de plata, con o sin hacker, se puede salir lo hemos comprobado, se puede así que vamos a ver que es lo que nos encontramos primera partida, inferno yo a medida que vaya jugando con gente que vea que no llevan hacks y más o menos se puede tener una conversación con ellos, los voy a ir agregando no lo había hecho, pero lo voy a empezar a hacer ¿por qué? porque coño, para jugar con random y que me saque de quicio, por lo menos juego con gente ¿me entendéis? hello, primera partida chavales con nuevo rango estamos en águila, ya estamos relativamente cerca I'm fine, thank you bro que torta vale, bueno la primera ronda yo siempre lo digo, en el calentamiento con las pipas doy unas hostias descomunales sin movimiento, ya me vuelvo loco digo, ¿qué pasa aquí? vale, ronda 2 siempre yo bro, follow me rush long, ¿ok? vale, perfecto Itachi es buen colega, tío metemos la flash típica flash esta molesta hay que girarse un poquito he fallado todo eh, cuidado cuidado lo que acabamos de hacer ahí, ¿eh? es para reportarme pero pegarle a uno de los dos, hermano hostia, le estaba disparando un tremedio a ver si por cualquier casual de repente se juntaban cuidado que no estoy pegando ni una wow, que torta el susto que te has debido llevar my head ¡qué mucho! wow, buenísima ronda, ¿eh? ya ves si ha tenido que pegar un susto de la hostia dos balas dos kills ojo al aim que ya en el momento que nos empieza a meter contra gente buena hay que sacar aquí el armamento pesado el juego se pondrá en pausa no me jodas se pira uno de ellos mirad esto mirad esto se veía venir se veía venir se va a cargar se va a cargar bro they probably leave the game for join the game with hacks you know nada, tío como se cargue me puedo llegar a rayar muchísimo desde ahí cubre más bien poco hacking se ha cargado me parto la polla, chaval ok qué cojones, tío bro wow mi colega es malísimo, tío o sea no me explico qué por qué me ha metido contra este el K-Boy yo creo que va cargado, tío no es normal el pre-fire que me ha hecho perfecto de doble mocha ¿vale? ¿lo has visto? hostia es bastante malo, tío ok good job it's your turn bro good job nice you get it good job continue 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 a chuparla y se ríen me encanta, tío que me digan que llevo chetos me encanta de verdad eso es que lo estás haciendo cojonudo, tío el de las mochas joder macho mi colega es que no apoya mucho, eh bueno, yo no lo he reportado y os he visto que no lo he reportado go short fast I'll follow you go, 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 go ok, nice try nada, la perdemos la perdemos, tío tres flashes ¿cuántas mochas me ha dado? nada, es que, o sea no es nada decisivo, tío todo mochas go short slowly, ok pero tío qué cojones, macho ¿dónde vas? ye ye a nada que este pavo hubiera quedado de verdad no un 3-11 porque no importa pero un 6-7-11 iríamos muy reñidos no me apoya, tío no me apoya me siento muy solo pues yo creo que el cake al final va cargado le íbamos pegando una paliza y de repente va a un C4 no tiene sentido pit 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 no ¿cómo le dan tantas oportunidades? ahí te entra y otro headshot yo no no lo he reportado pero es que no me lo puedo creer no me lo puedo creer espérate que me bajan mantenemos wow primera partida hay dudas tío hay muchas dudas lo tenía que haber reportado al fin y al cabo cuando un tío se pira una partida y vuelve a entrar y da headshot cuando no pegaba ni una al principio me da miedo me da miedo bueno amigos segunda partida primera pozo o sea cuánto hace que no nos ganaban supuestamente sin llevar chetos yo lo dejo ahí me encanta este tipo de vídeos porque queda la duda yo sé que muchos de vosotros vais a decir llevaba chetos póker de verdad lo tenías que haber reportado al igual que habrá alguno que dirá no tío eres malo y la has palmao porque la has palmao comentarios me interesa de verdad saber la opinión hello team how are you bueno comenzamos la partida dos sin foto de perfil sin rango esto pinta a peligro me pilla saltando wow una mocha hermano a cuchillo le estaba yendo a cuchillo últimamente rondas de pipas mirad que se me dan mal pero no sé muy bien el por qué están saliendo bien lleva mocha lleva mocha lleva mocha very low 88 in for nice bueno le acaba de dar la mocha random de la historia pero no se lo cree ni él fácil muy fácil me gusta ir a la 1-3-0 vamos estoy como jugando como si fueran pros bueno pros ya me entendí metemos el fuego rápido vamos a repetirla pop de humo con una flash tirada desde aquí ay lo tenemos hecho esta sí esta sí que la tenemos no hay chetos I've got long maybe another one not sure where bueno 8-2-1 cuidado eh esta podía ser la de bajar bro what the fuck what the time reflejos wow 8-0 dios vamos a por el perfect vamos a ver si podemos hacerla sería la hostia low very low very low oh no fucking way malo será que nos acaben empatando la partida eh tiempo ok vamos me la ha marcado como la puta coca cola por favor que sean un rango alto que sean águilas eran un ranked seguramente igual no tenían ni rango doble AK claro aquí está la gran diferencia bueno quitamos el mapa de coble vamos con la última honestamente creo que es la primera vez que vamos a ver en esta cuenta una partida en el mapa de overpass es uno de mis mapas o sea odiosos no me gusta nunca le pillo el tacto es verdad que me puede salir una buena partida me puede salir una mala no se me da mal jugarlo creo pero no me gusta es un mapa que no me gusta que es lo que hemos tenido en el vídeo primera partida con un tío que estábamos reventando que estábamos jugando bastante bien mi compañero no ha aportado mucho pero de repente el enemigo se ha puesto a dar mochar le hemos jugado de hacker y me ha dicho no no hacker tú cuando se había pillado la partida para dar mochas la segunda partida va puleada 9-1 ganada así que no va ni tan mal y ahora veremos estos hello bro do you speak Russian? no you can speak English? no 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 I speak Russian ok ya está pues ya está esa es nuestra conversación me dice habla ruso y le digo no tú hablas inglés me dice no bueno que no que coño fácil primera ronda chavales vamos esto ya es otro rollo o sea el nivel de comentario a medida que te concentras me he dado cuenta que baja un cojón cuando nos tocaba al principio las primeras partidas jugábamos contra gente de menor rango podía estar mucho más concentrado en hablar comentar cualquier cosa ahora ya que la gente empieza a no ser mala la verdad que acojonado un poco el estar pensando en qué decir y en qué no decir ojalá vengan por aquí o sea aquí no me espera ni pirri se me lía bro take it wow tengo un jugador compañero un poco un ruser la verdad se me lía venga tengo buen aim chavales hay que aprovechar que tenemos buen aim good job just go side no me gusta este mapa tío nice tap raro pero hay hasta muy buena ese tiro a mí no me ha gustado bro no me gustan no me gustan los pick es que no me gusta nada este mapa y me voy a caer ya porque cada vez que muero digo lo mismo uno fuel chavales y espéjame ultra dale hasta za a hecho Tío, pues me la estoy marcando en estas últimas rondas, ¿eh? Me mola Vale, tenemos un buen pick La flash no es mala Nos hace perder un poco la posición, pero la pillamos ¿Hola? Bro, 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 bro Hacking, hacking No, no, va cargado, eso no me... No, no, va chetao, va chetao ¿Qué cerdo? ¿Quién hace ese pre-faller ahí? Bro, he's hacking, hacking Va cargado, no, no, va cargadísimo, hola No me jodas, tío, o sea, que estamos en un rango de putos amos ya, tío ¿Qué haces con chetos? ¡Que pre-faller! ¿Qué lleva chetos? Ese es el cheto ¿Vale? Ojo a la torta que se va a llevar ¿Lo ha visto? Está a la derecha Water No me gusta, no me... Huele, huele ¿Cómo? ¡Huele a caca! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Huele a peor! ¡Combra! ¡Rush! ¡Rush! ¡Sukabliat! ¡Rush! ¡Sukabliat! ¡Yeah! ¡Rush! ¡I'll follow you! ¡Run, bro! ¡Run! ¡You first! ¡Puta mierda! ¡Me pega otra vez, tío! ¡Qué descontrol de persona, tío! ¡Mira, he's hacking! ¡No, pero yo no entiendo tu puta mierda de forzada! De verdad ¿Qué es eso? Lleva una escopeta ¿Me va a dar una hostia? ¡What the fuck? ¡Bro! ¡Rush! ¡Rush! You know what mean? ¡Rush! ¡Rush! ¡Go fast! ¡Fast! ¡Go, go, go! ¡Okay, okay, okay! ¡I'll follow you! ¡Go, go, 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 go! ¡Nonstop! ¡Es la única manera! ¡Arriba! ¡Joder, macho! ¡66 en 6! ¡La perdemos! ¡Voy negativo ya! Él sabe dónde estoy en cada momento, tío Él sabe dónde estoy en cada puto momento, tío ¡Rush! ¡Au! Pues nos vamos palmando O sea... Increíble, tío ¡Qué listo es, tío! ¡Qué listo es, tío! ¡Qué listo es! ¡Qué listo es! ¡Qué poco confío en mi compañero! ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, guacho? ¿Qué esperas? ¡Bueno! Bueno, dentro de lo malo mantenemos el rango ¡Vaya día raro! Pero raro Comentarios Hay dos partidas donde yo creo que nos hemos enfrentado a algún chetillo La primera descarada La segunda Tú me dirás Vaya pre-fayer de loco Pues nada, comentarios como siempre Yo os leo, de verdad Os leo Soy de esos youtubers que os lee Luego no comenta nada Pero os lee Nos vemos Como siempre, recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis Skin Club 15% de bonos A la hora de depositar Podéis abrir cientos de cajas y entráis en el sorteo de esto Acá, guay, lotus Mil dólares Nos vemos Adiós ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!